Perlángeo Perlángeo pretende convertirse en el evento emblema del Bajío. Organizadores del Festival Electrónico que se realizará el 29 de septiembre en la velaria de la feria, revelaron detalles de la segunda edición, que será dedicado a la memoria de uno de sus fundadores, Eduardo Lara, Kevin León de la Fundación Doctor. Sonrisas Y queremos generar ese sentido de pertenencia en los guanajuatenses y el Bajío, dijo Andrés Gil. Diego Ortega de Biggie Poe reiteró el apoyo a estos emprendedores, mientras que Kevin León, anunció que parte de lo recaudado será destinado al programa de Doctor. Sonrisas 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 Patrocinadores Si puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Sonrisas Sonrisas Sonrisas